¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un más al canal. Gracias por estarme acompañando. Un sábado más de video. Muchísimas gracias. Bienvenidos a esto, a esta serie que yo titulé Himewin porque es la serie de videos de Halloween del 2015. Así es, esta época tan padre ya llegó porque yo digo padre porque a mí me gusta, porque me gusta esta ridiculez, el disfraz y así, no sé, me gusta mucho, se agradece el lado mío, me gusta disfrazarme, entonces por eso me gusta. Y bueno, pues les traigo una idea muy padre y muy sencillita con cosas que tú vas a poder sacar desde tu guardarropa. Así es, así como lo escuchas y si no tú, seguramente alguna tía, tu abuelita, tu mamá, cualquier persona tiene ropita así que te puede servir para hacerte este disfraz porque está súper fácil. Está inspirado en una película viejita en blanco y negro. Tú te puedes inspirar del actor o de la actriz que tú quieras. Yo me inspiré en Ingrid Bergman que es la protagonista de Casa Blanca, una de mis películas favoritas que es de finales de los 40, principios de los 50. Pues te dejo esta idea de disfraz, de verdad yo no gasté en nada en absoluto. Bueno, a lo mejor nada más en el maquillaje, en las pinturitas que te voy a enseñar, pero la verdad es que el maquillaje también está súper sencillo, consigue estas pinturas ahorita en cualquier lado, hasta en los mercados las venden. Y bueno, pues te dejo con la idea del video para que la veas. Y bueno, un par de cositas nada más antes de despedirme. Yo sé que se van a preguntar, habrá quienes se vayan a preguntar que qué labial traigo puesto hoy, entonces también te lo voy a dejar en la cajita de información con todo lo que usé en el video. Y también, pues disculpa mi cabello que se ve así como muy desastroso, pero anda como que en una etapa de transición, de volver a adaptarse, porque pues se acaba de sufrir un cambio. Entonces, sí. Por último, yo sé que hay muchas personas a las que les debo saludos y me siento muy apenada porque son personas de Instagram, de Snapchat, de Facebook, o sea, de todos lados literal, y yo perdí mi cuadernito donde tenía los nombres anotados, entonces, perdón, si te debo algún saludo, la próxima semana voy a estar mandándoles saludos a todas las que me dejen aquí abajo, que quieren saludo y de dónde me ven, ¿ok? Su nombre y de dónde me ven y les voy a mandar un saludote en el video de la siguiente semana. Y bueno, pues yo te dejo con el video que lo disfrutes mucho, ya sabes, yo soy Jimena y te veo a ti la siguiente semana en otro videíto nuevo. Bye. Vamos a comenzar con el maquillaje y bueno, voy a mezclar estas dos pintacaritas que son gris y blanco porque el gris está muy oscuro y necesitas algo que sea balanceado, algo que se vea clarito, que hay un gris claro, tampoco tan blanco. Aquí se ve muy blanco porque mi luz estaba como que bastante, estaba entrando mucho, pero bueno, aquí ya puedes ver un poco como es el tono, que es gris claro. Yo sellé todo esto porque es muy grasoso, con unos polvos translúcidos y bueno, también si ves, yo lo puse en todo mi cuello porque es lo que se va a ver con mi vestuario. Ahora voy a perfilar con el gris, voy a perfilar así como si estuvieras perfilando con un color, con un contorno y pues así, hice mi contorno de mi rostro. Todo esto lo apliqué con la Beauty Blender, la verdad es que se quita súper fácil y estas pinturas yo las conseguí súper fácil como, bueno, yo las conseguí en el centro, pero si no, tú en cualquier lado las puedes conseguir. Ahora voy a hacer mi ceja con una sombra negra mate, o sea, no te quieres ver con ceja brillosa, por favor, así que sombra negra mate y haces tus dos cejas, sigues la forma natural de tus cejas, yo fue lo que hice, nada más que se ve muy remarcada porque obviamente es negro y bueno, para las sombras voy a poner primero plata, después con un gris así como Oxford voy a empezar a hacer como toda mi cuenca, esto va a quedar como tipo un smokey eye y bueno, voy a sellar nada más la espinita con un negro para abrir más el párpado. En el lagrimal puse una sombra clarita y ahora sí, el delineado que tiene que ser súper dramático y súper marcado, obviamente con negro tú lo puedes hacer, yo hice con plumón, tú lo puedes hacer en gel para que sea más remarcado. Puse máscara para pestañas, pero voy a aplicar pestañas postivas, ¿ok? En lo que se se cabe un poquito el pegamento, pues le marqué lo que había perfilado en mi rostro con sombra gris y puse iluminador de este de Visu que ya saben que me encanta y miren, sí se notó que tenía iluminador. Ahora coloqué mis pestañas postizas, estas búscalas en un punto medio, ni tan dramáticas ni tan sencillitas. Ahora yo no tenía labial negro pero pues con un crayón de estos yujos me pinté los labios negros. Acuérdate que la película es blanco y negro pero no te vas a ver blanca ni negra o sabe en escala de grises, ¿ok? Bueno, ahora vamos a pasar con el peinado que es algo muy fácil. Este alambrito lo venden en cualquier tianguis, en cualquier mercadito y así es para hacer peinados más fáciles, ¿ok? Puede venir en plastiquito o así. Planché mi fleco y bueno, pues ya lo estilicé de lado porque así es como voy a usar yo mi chongo porque mi sombrero pues abarca mucho espacio. Si tú no vas a llevar sombrero puedes dejar hasta el cabello suelto y nada más en ondas. Busca peinados de ondas de los cuarentas y vas a ver que hay como tipo Jessica Rabbit y así. Bueno, para mi peinado yo puse este como, no sé, alambrito mágico y lo fui enrollando, 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 enrollando para hacer como un tipo chonguito y bueno, lo acomodé bien en el alambrito, le di forma y con pasadores lo sostuve. Voy a hacer un chongo bajo pero que sea algo como elegante, mira. La verdad es que mi cabello estaba nada más así secado al natural y pues me gustó como quedó. Y bueno, aquí ya ves el sombrero como te dije. Ok, para la parte del vestuario, mira cómo lo hice yo. Yo te dije que yo me inspiré en Ingrid Berwyn en la película de Casablanca, tú puedes verla si quieres meterte en un cachito de Casablanca para que te inspires. Inspírate en cualquier diva de esos años, en cualquier actriz. Y bueno, yo utilicé este vestido que tenía en mi closet, era como que ya de varios años atrás. Negro, puse unas medias gris, mis tacones negros, este saco que es de mi abuelita y la verdad es que me sirvió súper bien. Entonces este saquito negro y bueno, pues nada más el collar, los guantes y el sombrero son cosas que utilizo en el día a día y que la verdad las tengo. Entonces si tú no tienes sombrero ni te preocupes, ya te dije que te puedes arreglar el peinadito de otra manera. Las perlas sí son muy importantes pero creo que todos tenemos un collarcito de perlas en los que podemos utilizar y si no cualquier conocida va a tener un collarcito de perlas. Los guantes, bueno yo me gustó estos guantes que son como de encajito. Pero pues igual tú puedes utilizar guantes negros simples y bueno, pues aquí está mi propuesta. Espero que te haya gustado.